La noche previa a su 51 cumpleaños, Virginia tuvo un sueño. Aquel sueño no era como los demás. Aquel sueño era orgánico. Aquel sueño estaba vivo. El sueño le hizo estremecerse y vibrar. Aceleró el palpitar de su corazón. Entrecortó su respiración. Le hizo suspirar. Puso a sudar las palmas de sus manos. Le causó la risa. Y a ratos, la pena. A veces, este sueño iba a velocidad de vértigo. Y a ratos, se ralentizaba. Y era entonces cuando ella tomaba conciencia de que estaba soñando. Y comenzaba a hacerse preguntas. Así sonaba la banda sonora de fondo en el sueño. A Virginia le sorprendió. No le había prestado nunca mucha atención aquella canción a lo largo de su vida. ¿Por qué aparecía precisamente aquella canción en este sueño? Sin embargo, el rítmico vaivén del bajo y la caricia sinuosa de la trompeta hicieron que dejara de preguntarse el por qué y comenzara a disfrutar de la sensual atmósfera sonora que la envolvía por completo. ¿Cuánto tiempo llevaba soñando? ¿Cuándo había comenzado este sueño exactamente? Por más que lo intentaba, no conseguía recordar el inicio del sueño. Era como si, como si hubiera estado siempre. Como si aquel lugar, como si aquella historia formara parte de ella desde hacía milenios. Y simplemente se contara una y otra vez como una canción que sonara en un bucle infinito. I've got a crush on you. En aquel momento del sueño era de noche. Una noche de verano como las de las películas. Con su brisa templada. Sus estrellas fugaces. Su luna creciente. Sus luciérnagas flotando. Y en el aire, el perfume de los jazmines. Virginia se encontró, de repente, delante de un estancle repleto de nenúfares. Con sus flores de loto blanco completamente abiertas a la magia de aquel cielo nocturno. Se sentía muy relajada. Había llegado hasta aquel punto del paisaje caminando descalza sobre la hierba fresca. Sentía la necesidad de observar todos los detalles de aquel mundo de ensueño. Como para bebérselo y alimentarse durante las horas de vigilia de toda aquella mágica belleza encantada. De pronto, sus ojos se posaron sobre un tejido que brillaba con la luz propia bajo la luz de la luna. Era fino, delicado, geométrico y danzado al ritmo de la brisa o de la música. Eso no le quedaba claro del todo. Se acercó más. Y se dio cuenta de que se trataba de una telaraña. Y esto le hizo reír. Al final, lo más simple resulta ser lo más extraordinario. Susurró un pensamiento en su mente. Sintió la tentación de tocar la telaraña. Quería hacerlo. Pero sintió una punzada de remordimiento pensando en el animalito que le había fabricado tan laboriosamente. Hasta que de repente cayó en la cuenta. Venga ya, si esto es un sueño. Por poco me lo creo. Sintió la tentación de tocar la telaraña. Esperaba haber encontrado un tacto blando y pegajoso. Y sin embargo, aquel entramado se sentía duro aunque flexible. Quizás un poco frío. Virginia se detuvo. Virginia se detuvo, intrigada. Aquella telaraña parecía muy particular. Acercó la nariz para observarla más de cerca y distinguió un brillo plateado, metálico, en la hebra y una luminescencia que emanaba de ella. Qué raro, pensó. Yo juraría que las telarañas son de otra manera. Entonces deseó saber más acerca de aquel material. Tenía que descubrir de qué estaba hecha realmente aquella telaraña. Su deseo fue tan potente, su curiosidad tan intensa, que de pronto, por una de aquellas extravagantes leyes que gobiernan los sueños, se encontró convertida en una versión diminuta de sí misma, haciendo equilibrios para mantenerse de pie sobre uno de los hilos metálicos de la telaraña. Vaya, ahora se alegraba mucho de que los filamentos fueran más duros que los de las telarañas de la vida cotidiana. No era fácil mantener el equilibrio, no. Costaba lo suyo. A ver, primero un pie, después el otro, justo delante. Así como los equilibristas del circo. Caminar por la leve fibra de la telaraña requería una atención constante, una enorme dosis de equilibrio y una voluntad firme. Se fue dando cuenta de estas cosas mientras avanzaba paso a paso hacia el centro de la telaraña y empezó a disfrutarlo. En aquel momento se sentía totalmente enfocada y esa sensación le encantaba. Cuando él llegó al corazón de la estructura, se agarró a las hebras radiales y paró a descansar. Enseguida comenzó a sentir una sensación muy particular. Aquí debe de centrarse toda la energía de la estructura, pensó. Efectivamente, se sentía como si de pronto se hubiera enchufado a una batería de alto voltaje. Corrientes de energía chispeante entraban y salían por sus manos y sus pies, por su cabeza. Es como conectarse a la matriz misma de la vida. Y desde aquí, todo es posible, pensó con lucidez. Disfrutó durante unos instantes de la estimulante vibración hasta que se encontró completamente llena de energía. Tan llena que sintió fuerte la necesidad de empezar a liberarla. Sí, pero ¿cómo? No quería que aquella preciosa y poderosa energía se descargara sin más y se perdiera. Quería aprovecharla, quería emplearla en algo útil, en algo práctico, en algo que pudiera materializarse en el mundo y en su vida. ¿Qué sería? Meditó unos instantes y entonces simplemente lo supo. Y en ese momento, se encontró de nuevo sobre la hierba fresca, de vuelta a su tamaño original. Juntó las palmas de sus manos y se enfocó en concentrar toda la energía que viajaba por su cuerpo en el hueco que quedaba entre ellas. Empleó en esto unos cuantos minutos. Cuando notó como si en sus palmas latiera un corazón invisible, separó sus manos y sonrió al ver la pequeña esfera plateada que se había materializado entre ellas. Con movimientos seguros, pellizcó la superficie de la esfera y comenzó a extender la hebra metálica, dura pero flexible, que había extraído de ella. Estoy fabricando hilo de telaraña, de verdad lo estoy haciendo. Se dijo mientras estiraba el hilo más y más para obtener una buena longitud de filamento. Cuando tuvo la cantidad de hilo que deseaba, comenzó a tejer las hebras, ayudándose de sus dedos. Dibujó diversas formas. Algunas eran simples como gotas de lluvia, mientras que otras eran tan complejas como los rosetones de la Catedral de Chartres. Cada vez tejía más y más rápido, completamente absorta en la tarea. Cada una de sus creaciones tejidas se materializaba en una forma concreta una vez que era liberada de sus manos e inmediatamente cobraba vida. Allí estaba aquel proyecto que acarició durante tantos años. ¿Qué forma tan interesante había tomado? Y un poco más allá, la pareja que tanto había deseado le guiñaba un ojo cómplice. ¿Y el viaje que quiso siempre hacer en barco? Y allí, en medio de todos esos sueños hechos realidad, brillaba con luz propia la persona en la que ella había deseado convertirse. Dejó de tejer, se acercó hasta ella y miró en sus ojos. Eran tan brillantes como el sol de Canarias, e irradiaban esa misma fuerza. Ambas se sonrieron, e inmediatamente se fundieron en un abrazo que se sintió como la unión explosiva de dos estrellas de neutrones. Así sonó, por última vez, la canción. Y por fin, se hizo el silencio. Aquel día era su 51 cumpleaños. Lo recordó nada más despertarse. Y sintió mariposas en el estómago. Había tenido un sueño diferente, espectacular, increíble, vivo. Lo sabía, lo sentía en las entrañas. Pero sin embargo, no lograba recordarlo. ¡Qué rabia le había dado siempre eso! Saltó de la cama. Se sentía con muchísima energía. Necesitaba hacer algo con ella. No quería que aquella preciosa y poderosa energía se descargara sin más y se perdiera. Quería aprovecharla. Quería emplearla en algo útil, en algo práctico. En algo que pudiera materializarse en el mundo y en su vida. ¿Y qué sería? En un rincón del dormitorio, una diminuta araña negra daba los últimos retoques a su recién creada obra de arte geométrica. Y si yo pudiera decir a ciencia cierta que las arañas pueden sonreír, diría, sin temor a equivocarme, que aquella araña sonreía satisfecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!